Consideramos valioso poder ponernos nosotros a disposición junto con otro equipo de Nación que va a estar presente el día 12 de septiembre. Nos gustaría mucho y queremos invitarlos a los comunicadores de todos los medios, ya sean gráficos, radiales o televisivos, que puedan participar en un workshop, en una jornada de trabajo sobre comunicación ambiental, donde van a poder sacarse muchas dudas, donde nosotros vamos a poder compartir terminología, las formas adecuadas de qué hace una cosa diferente a la otra y que también ustedes puedan formarse un poquito en estos temas y agradecerles fundamentalmente porque los tratan, porque lo ponen en la mesa de los chaqueños y que las personas podemos ver en la televisión aquellas cosas que hace mucho, no tanto tiempo, no aparecían nunca, salvo en los programas científicos. Son los ojos y los oídos de toda la comunidad, ¿no? Por supuesto, y por eso queremos trabajar juntos, ¿no? Que comentarles nosotros lo que hacemos, cómo usar la terminología correcta, nuestro idioma, el más ejemplo más común es cuando decimos ambiente o medio ambiente, nosotros usamos ambiente aquí en la Argentina, desde Nación, provincias y municipios también, y tiene una razón de ser y eso queremos charlarlo con ustedes, compartirlo para escuchar que lo digan correctamente y que, por otra parte, ustedes también nos puedan preguntar los por qué de muchas cosas que nosotros a veces comentamos, que damos por sobreentendido, pero que no están así para quienes no están en contacto permanentemente con estos temas. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.